Hoy estamos con Emilce Vega Espinosa, ella es la Directora Territorial de Empleo y Capacitación, así que la vamos a recibir para charlar de este área que tanto nos importa, que tanto preocupa muchas veces y que tiene mucho trabajo constantemente. Bienvenida Emilce, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por visitarnos, un placer. No, por favor, gracias a ustedes por permitirnos contar lo que estamos haciendo en la temática de empleo en la provincia de Mendoza. Bien, nos comentabas fuera de cámara y cuando nos estábamos poniendo de acuerdo por dónde íbamos a llevar esta entrevista que trabajan prioritariamente con dos grupos, por un lado los jóvenes y por otro lado los mayores de 35 o 40 años, ¿es así? Exactamente, la Dirección Territorial de Empleo y Capacitación, que pertenece al Ministerio de Economía del Gobierno de Mendoza, busca mejorar la empleabilidad de los mendocinos y mendocinas desocupadas. Dentro de esto nosotros hemos trabajado un programa que se llama Enlace, que es el entrenamiento laboral certificado que está destinado a personas entre 18 y 55 años de edad que se encuentran desocupados y que tienen como requisito mínimo el secundario completo. Esto abre una ventana a un montón de personas que muchas veces quedan excluidas de políticas de distinto tipo o de distinto índole, por ahí nacionales, por ahí muchas de la provincia y algunas de los municipios. Es decir, pensar en ese estudiante que hizo todo el camino, que trabajó, que se esforzó, terminó sus estudios secundarios, inclusive en un CENSE o en un CEPHA, y que a la hora de insertarse laboralmente encuentra dificultades. En ese encontrar dificultades aparece la Dirección como un apoyo a través de diversas capacitaciones que estamos brindando. Dentro de eso tenemos empleabilidad, mejora del currículum, de entrevista. Hacemos un roleplay para ver cuáles son las diferencias, cómo me presento, qué tengo que decir, cómo llevo el currículum. Y después este programa Enlace que permite que a través de una práctica de 20 horas semanales en una empresa, negocio o comercio, vos recibas un incentivo económico, generes experiencia y así mismo vayas armando tu perfil laboral. Te sientas más seguro a la hora de ir a buscar trabajo, es reimportante eso. Totalmente, Daniela. Hay algo muy importante que es las habilidades blandas. Hoy el mercado laboral nos dice, bueno, tengo que ser una persona que me adapte rápido, proactiva, que trabaje en equipo, que tenga capacidad de negociación. Y muchas veces te piden la experiencia laboral, como decís, bueno, es mi primer trabajo, ¿cómo la voy a adquirir? Exactamente, eso viene a cubrir un poco el programa Enlace, esa experiencia que vos generes, pero sobre todo partiendo de la base que hay herramientas y habilidades que vos solo aprendés en el mercado laboral. Nosotros aprendemos a trabajar en el trabajo. Totalmente, en la práctica. Totalmente. Finalizás tu carrera universitaria, tenés el título en la mano y no sabés para dónde correr. Bueno, para dónde. Por ahí ni siquiera terminás haciendo lo que estudiaste, si no te vas por otro lado, repasa también. Totalmente, pero en ese proceso uno va descubriendo cuáles son sus fortalezas y debilidades, en dónde te vas a apoyar, qué cosas podés potenciar, minimizar aquellas cosas que por ahí percibimos como debilidades y en ese proceso estamos acompañando. Les cuento que dentro del programa Enlace tenemos 1.900 personas que han pasado de octubre a marzo. Nosotros tenemos un número importante. Y en la pandemia vieron que se incrementó esto en comparación a años anteriores. Nosotros lo que hemos visto es la dirección se crea en el 2019, empieza con la nueva gestión, antes no estaba el área de empleo tan desarrollada, entonces, lo que sí notamos es que al principio de la pandemia había una reticencia, digamos, un poco de miedo, de excreimiento de las empresas, negocios, primero para saber qué iba a pasar con el contexto económico, si íbamos a estar abiertos o no. La política del gobernador Rodolfo Suárez fue una política aperturista, que estuvieran los negocios abiertos, poder fomentar la economía dentro de Mendoza. Y por eso también el ministro Enrique Baquier decidió lanzar este programa. Este programa se lanza en octubre, en plena pandemia. Y al principio, bueno, estábamos un poco con temor, porque si bien habían aumentado las situaciones de desempleo y siguen aumentando los números, y ustedes comentaban en un principio qué pasa con Falabella. Bueno, todas esas personas pueden acercarse a la dirección, pueden participar del programa. Y también les comento que estamos pensando ya en la segunda etapa del programa Enlace, que no es solamente este entrenamiento que dura seis meses, donde la persona recibe 10 mil pesos, un certificado que vos incorporás a tu currículum como experiencia laboral, sino también una segunda etapa donde la provincia va a pagar parte del mínimo vital y móvil de ese trabajador genuino, para también generar lazos estables de trabajo. ¿Y cómo hace alguien que quiere anotarse? ¿Hay que aplicar de alguna manera o directamente te inscribís y ya empezás a formar parte? Tu pregunta viene justo, Clari. Tienen que inscribirse todos en www.economia.mendoza.gov.ar Ahí ingresan en la página del Ministerio de Economía, hay un ícono que dice Programa Enlace, hacen clic, ahí va a desplegarse toda la información del programa y hay dos íconos al final. Uno de empresas, paraquedas, empresas, negocios, comercios de Mendoza que quieran brindar la oportunidad de entrenar a alguien. Ah, pueden ingresar a eso. Exactamente. Abrís tus puertas para recibir a su trabajo. Exactamente. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Y aparte de algo importante, pueden participar personas con discapacidad, personas que estén recibiendo Asignación Universal por Hijo, personas que estén cobrando la beca Progresar, que es para estudiantes en algunas carreras puntuales y también aquellas personas que estén con una pensión por discapacidad. Es sumamente inclusivo. Totalmente. Buscamos que todas aquellas personas que están buscando trabajo accedan al mercado laboral formal. Qué bueno porque del otro lado seguramente hay muchos padres desesperados por ahí por la situación de sus hijos, que no saben qué hacer. Entonces que ingresen acá está buenísimo. Mirce, nos comentabas al principio el tema ahora de las entrevistas virtuales. ¿Cómo es la preparación? Es muy interesante lo que nos contabas. Bueno, ahí también algo que tenemos que resaltar es que con este cambio de la pandemia, la tecnología llegó para quedarse. Totalmente. Y nosotros tenemos que amigarnos con la tecnología. Total, rendimos, hacemos todo. Total. ¿Cómo te aprendimos? Desde Zoom, Meet, cómo me conecto, qué tengo que hacer, cómo pago una cuenta, todo ese proceso. Bueno, ¿qué pasa con las entrevistas? Hay muchas entrevistas telefónicas. Las empresas seleccionan personal en horarios diferentes a los nuestros, que se llama Mendoza, dormimos la siesta. Bueno, te pueden tomar las siestas, chicos. Es así, chicos. Es la única provincia que somos afortunados en la siesta. Tener prendido el celular, poder atender, no decir, hola, ¿quién habla? No, hola, sí, soy tal, mirá. Estar atento también al teléfono. Y cuando voy a hacer una entrevista por Zoom o por Meet, tener en cuenta un fondo claro, que no hayan demasiadas cosas atrás, sobre todo que sea prolijo, mi imagen, qué imagen voy a proyectar yo, el tema de los sonidos, de los ruidos, que no se escuche el teléfono, que no se escuche mamá, papá, tío, hermano, gritando. Buscar el momento para esa entrevista y adecuarlo. Totalmente. Aparte, más allá de tener una buena conexión, tal vez en casa no tengo una buena conexión, pero buscar un espacio, hay muchos espacios públicos en diversos departamentos que tienen puntos Wi-Fi, entonces también eso es importante. Y hace a cómo yo me proyecto para obtener ese trabajo. Claro, perfecto. Reimportante, sí, total. Es como cuando vas a rendir en la facultad, cómo ibas vestido y todo, bueno, es lo mismo, pero de forma virtual. Exactamente, pero hay algo que es muy importante, que es no solo la imagen que sube a proyectar, sino qué preguntas me van a hacer en esa entrevista y cómo yo las voy a responder. Eso está buenísimo. Sea presencial o virtual, hay cosas puntuales. Uno es investigar sobre la empresa, a qué empresa voy a ir, de por qué voy a esa empresa, por qué quiero ser parte de esa empresa. Digo, llevar estas preguntas como ya muy claras para poder saber cómo me defiendo. Pero para saber lo de las empresas, ¿están las empresas ya puestas en las que podés ingresar? Nosotros hoy lo que hacemos para el programa Enlace es, las empresas se inscriben, nos van a decir cuáles son los perfiles de las personas que necesitan. Y los van armando. Nosotros buscamos en nuestra base de datos, en nuestra base de selección de personal, levanta los currículums que cumplen con esos requisitos y te los largan en formato semáforo. Amarillo, verde, amarillo y rojo. Según los que están más capacitados, son más ideales para ese trabajo. 100, 75, 50. Perfecto. Vamos con los 100 y se envían a esos currículos. Las empresas los contactan por teléfono y ahí arman el proceso de entrevista. Obviamente vos te dicen, es para la empresa tal, en tal horario, tal cosa. Vos, todos nosotros, tenemos que entender que buscar trabajo ya es un trabajo en sí. O sea, tengo que investigar, tengo que hacer la tarea, no puedo llegar y decir, bueno, me llamaron y vine. No se puede caer así, con lo opuesto. No, porque en realidad nos resta a nosotros. No porque esté mal, sino porque nosotros tenemos que tener en claro esto. ¿Qué proyecto? ¿Por qué quiero estar en esa empresa? ¿Cuáles son mis objetivos? Y esto también se refleja en el currículum. Claro. Y el currículum, por ejemplo, un chico que terminó el colegio, no hizo ninguna universidad. ¿Qué pone en el currículum? ¿Qué puede llegar a poner? Lo primero que hay que poner son los datos personales. Perfecto. Teléfono, infaltable. Armemos un currículum acá, modilo, para que el que está del otro lado esté interesado. Para modelos de currículum tenemos que pensar que sea breve, que sea creativo. Es decir, ya no se usan los currículum de muchísimo texto porque el seleccionador tiene que leer muchos currículum. O sea, la fotito y toda la descripción abajo. Totalmente. Cortito y conciso. La foto actualizada, fondo claro, también nada de unas selfies, nada de una foto de cuando tenía, no sé, 18 años, tengo 34. No es Tinder, es claro. A ver. O sea, no la que me gusta a mí del fin de semana. Tiene que ser una foto actual también destacaba. Exactamente. Aparte, todos tenemos celulares, todos nos podemos sacar una buena foto, le podemos pedir a alguien que nos saque una buena foto, repetirla mil millones de veces inclusive, pero estar conforme con esa foto. Información. Algo importante, no hace falta que le ponga el título de currículum vitae. Ya sabe quién lo va a ver, que es un currículum. Ah, por favor. Vamos, con el nombre. Fecha de nacimiento, DNI, dirección, teléfono, mail, un mail que utilice, que yo abra de forma permanente. Muchas veces me mandan para que yo me postule y nunca abrí el mail. Bueno, perdí la oportunidad. No te van a llamar a tu casa, va a ser a través de mail. Muchas veces sí te llaman y otras no, pero bueno, hoy la tecnología, volvemos a esto, es internet, es el mail. Estar atento al mail. Totalmente. Poner las redes sociales y yo quiero también mostrar lo que yo hago. Ahora, si estoy todo el tiempo afuera mostrando salidas, bueno, qué imagen proyecto para esa empresa. Entonces ahí, cuidado con las redes, pongo perfil oculto. ponerlo privado. O sea que hoy ya tu perfil en Instagram entra en tu currículum. Totalmente, vos lo ves, el seleccionador ve el currículum, ve las redes sociales. Si vos crees que suma, se lo pones ahí. Bien. Después, cosas importantes y tips. Un currículum cronológico de primaria, secundaria, universitario, ya no se usa. Pongo el máximo nivel alcanzado porque se entiende que ya hice la primaria, se entiende que hice la secundaria, se entiende que hice la universidad. Ni a ver si tengo un posgrado. Claro, claro. O sea, es innecesario. Perfecto. Experiencias laborales, aquellas que sumen y hagan a la empresa donde yo voy a ir. Si voy a ir a una empresa de comunicaciones porque voy a vender, no sé, un servicio de telefonía móvil y no voy a poner que fui niñera porque no me suma. Claro, no tiene nada que ver con el rubro. ¿Qué pasa si no tengo experiencia laboral? ¿Salgo del secundario o terminé la universidad y nunca trabajé, nunca tuve ninguna experiencia? Puedo poner, si salgo de la universidad, si fui estudiante de cátedra, si tengo alguna experiencia en algunas otras instituciones, por ahí fui, no sé, voluntario, trabajé a Don Orem, hice algunas acciones más solidarias, también las puedo poner y puedo referencia. ¿Tienes algunas pasantías? Totalmente, las referencio, siempre y cuando le aviso previamente a la persona que voy a poner referencia, hola, te voy a poner referencia, te van a llamar, no que llame la empresa, hola, conocés mi sabía espinoza, no sé ni quién es, nunca, no. Claro, claro. Eso habla de que vos tenés un trabajo previo para llegar a ese lugar. Está bueno lo que decís porque uno piensa, currículum pongo todo lo que hice para que vean todo lo que hice porque si hice tantas cosas, está buenísimo. Y ahí aplica el menos es más. Claro, estamos dando cuenta que no, hay que ser prolijo y el mensaje claro. Si yo te pongo en un currículum que una persona tuvo, no sé, tiene 22 años y tuvo 30 trabajos, ¿qué vas a pensar? Y me hace ruido, medio irresponsable, tal vez se va del trabajo, no le cumplió las expectativas. Entonces como que genera ruido, no sé si lo voy a entrevistar. Claro, total. Entonces por ahí poner los trabajos que son puntuales y que hacen a dónde voy a ir. Por eso es la premisa que todos los currículums no son iguales. Siempre hay que hacer un currículum general, digamos con lo más grueso, lo estructural del currículum y después ir completando en función de la empresa a la que me voy a postular. Buenísimo. Con el tema de los idiomas, ¿hay que incluirlos? ¿Es recomendable? Sí, hay que incluirlos si uno tiene un idioma un nivel, claro, fluido. Si yo digo, ¿por qué te quedaste el del colegio que tuve portugués en la facu? Eso es claro. No, si yo hablo portugués y alguien me hace una pregunta en portugués y yo quedo muy off-site, voy a quedar como un mentiroso. Quedás expuesto. Innecesario, porque por ahí es poner lo que sé. Si yo digo, manejo paquete Office, bueno, manejo todo el paquete Office bueno, no sumar cosas porque por ahí me restan. Totalmente. Claro, está bueno. Y está bueno que es esta confianza a los que están del otro lado que acá los capacitan y que sí pueden conseguir trabajo y pueden trabajar y pueden hacerse valer por sí mismos. Totalmente. Y ahí, algo muy importante es que las empresas de Mendoza se suman. Empresas, negocios, comercios, que se inscriban, que den la posibilidad que un mendocino o mendocina participe del programa Enlace. El programa Enlace no tiene relación laboral, está certificado por la provincia de Mendoza, se otorga la mayor parte de esos 10.000 pesos, lo otorga la provincia, el máximo que aporta la provincia, 6.500 y el mínimo, el mínimo de 6.500, entonces hay como mucha posibilidad de participar y esto es desde la verdulería del cacho que en la oficina siempre se ríe del equipo que te digo la verdulería del cacho porque por ahí es nada, una pyme, un monotributista que tiene una categoría B y quiere brindar la posibilidad de un trabajo, bienvenido, es trabajo, o la gran empresa que quiere también brindar y por supuesto vas a tener más posibilidades de crecer en la gran empresa y de quedarte ahora en la verdulería del cacho probablemente te quedes trabajando 20, 30 años porque fideliza a ese trabajador, entonces también es abrir, tenemos más de 1.100 empresas participando en la actualidad así que invitarlos a todos y a todas a que se sumen, a que participen, las herramientas están a través de una ley provincial que es un derecho pero los derechos se ejecutan y se hacen efectivos cuando conocemos, entonces esto a nosotros nos permite darle que ustedes nos hagan invitado masividad al programa que todos lo conozcan y puedan participar. Bueno, Emilce, antes de ir cerrando la entrevista sabemos que ayer se dieron a conocer datos durísimos referidos a la pobreza y vos desde tu lugar quiero saber qué análisis haces, cómo lo ves desde la dirección de empleo. Nosotros comprendemos que tanto los números de pobreza como desempleo vienen trabajándose y en caída desde hace mucho tiempo, no es algo de hoy, si bien se acentúa por una situación de pandemia los números de inflación pero es importante entender que hay políticas públicas que existen, que están, el tema es que por ahí falta conocimiento por parte de la ciudadanía y es obligación de los que somos funcionarios poder darlas a conocer. Por eso te tenemos hoy aquí. Totalmente. Pero trabajar en eso, trabajar en eso y que conozcan y que sepan que existen y que están en qué lugares tiene que ir el ciudadano o ciudadana a referenciarse en los municipios en qué áreas, bueno, todo eso hace a un trabajo que se viene realizando en la provincia de Mendoza desde hace muchos años y que por ahí sí falta esa difusión masiva para que les llegue a los vecinos o vecinas. ¿Te parece que repitamos la página porque quizás pasó desapercibida y para hacer hincapié en esto, en que tienen la posibilidad así de consultar cualquier duda e ir a inscribirse en estos programas tan fructíferos? Totalmente, www.economia.mendoza.gov.ar en el ícono del programa Enlace, ahí van a encontrar toda la info y dos pestañitas para empresas y personas. Perfecto. ¿Puedo pasar un chivo? Sí, pero por un chivo. Sí, ya te habías consigo con no. ¿Viste en este último año que los jóvenes se reinventaron un poco más con la pandemia? ¿Lo viste positivo para la gente joven? Sí. ¿Sí? Creo que todos hemos generado muchas habilidades blandas como la creatividad, sin duda, adaptarnos a los cambios. Los jóvenes son hoy el presente. No, no son el futuro, son el presente. Entonces tenemos que trabajar mucho con ellos y también trabajar mucho con las mujeres. Las mujeres somos las que más sentimos la desocupación o los trabajos precarios propio de nuestra cuestión de género. Entonces, bueno, trabajar también en eso. Querías hacer una mención. Quiero dos cosas contarles. Uno, que estamos trabajando con el Voluntariado de Acción Laboral de la Universidad Nacional de Cuyos para todos los estudiantes. Se lanza ahora en abril. Es para poder trabajar dentro de las acciones de difusión del programa Enlace y de Supervisiones y también vamos a estar lanzando en el mes de mayo unos cursos de programación masivos, programación en Java. Que es lo que se viene aparte. Exactamente. Van a ser gratuitos. Hoy esos cursos en el mercado están arriba de los 200 dólares. Vamos a tener mil cupos para la provincia de Mendoza. Así que invitarlos a todos y a todas a que sigan la página del Ministerio porque está la info ahí para que participen, se sumen y sobre todo puedan ejercer los derechos que tenemos como ciudadanos. Buenísimo. Perfecto.